Hola, yo soy la cebra humana y este es mi canal de Medicina Cebra. Si no sabes quién soy o qué tienen que ver las cebras con la medicina, por algún lado de aquí arriba estará apareciendo una gatita informativa con el vídeo en el que explico, pues eso, que tienen que ver los cuadrúpedos con la medicina. En este canal normalmente hablo de cosas científicas, pero un poquito más... el lenguaje un poquito más llano, para que todo el mundo lo entienda. Sin embargo, hoy me voy a poner un poquito más personal y voy a hablar de mi experiencia con la cirugía, teniendo una enfermedad rara. Para ponernos un poco en antecedentes me tengo que remontar a 2016. 2016, sí, 2016. 2016, hacia mediados, yo fui al otro reino porque tengo muchísimas alergias, muchísimas. Soy alérgica a cipreses, gramíneas, olivos, gatos, cinco tipos distintos de ácaros... Bueno, muchas alergias. Lo de los olivos es lo que más me fastidia porque básicamente vivo en Granada y estoy rodeada de olivos por todas partes. O sea que es horrible. Más o menos, para que os hagáis una idea, en la época de alergias tomo entre 5 y 6 medicamentos distintos y aún así el año pasado estuve en urgencias 5 veces porque no podía respirar. Entonces, vuelvo a 2016. En 2016 voy al otorrino, justo después que se acabará la época de alergias porque lo había pasado también muy mal y el otorrino me dijo que sí, que en mi resonancia magnética se veía que tengo el trabique desviado y que tengo una cosa que se llaman cornetes, que está justo aquí dentro, que son los filtros de la nariz, hipertróficos. ¿Qué quiere decir? Que son más grandes de lo normal. Que me están taponando un poco las vías aéreas, sobre todo, evidentemente, con las alergias. Como el alérgeno entra por ahí, el polen entra por ahí, pues eso se irrita y se inflama aún más y me tapa la nariz. Pero que eso lo podía arreglar fácilmente haciéndome unos baños con suero fisiológico en la nariz. Imaginaos mi cara, o sea, esa cara de perdón, ¿no? ¿Me estás diciendo que lo que no están haciendo seis medicamentos distintos lo va a hacer agua con sal? Pero bueno, yo os he ido las instrucciones, me compré el típico spray para hacer los baños y todas las mañanas el baño. Y me dijo que pidiera ahora, unos tres o cuatro meses después, para la revisión. A ver cómo iba. Volví a los cuatro meses, me atendió otro torrino distinto, porque es lo que tenemos aquí, que cada vez que vas al especialista te atiende uno diferente, hay que explicarle todo de nuevo y a ver qué es lo que opina este nuevo especialista. Y este nuevo especialista me dijo que lo de los baños era una soberana tontería. No me lo dijo así, pero... Vamos, que fue lo que yo saqué en conclusión. Que era una tontería. Y que o me vacunaba a 300 euros la vacuna por alérgeno, recordemos todas mis alergias, o que había otra opción, que era una cosa que ellos llaman turbinectomía, que es que básicamente con ondas electromagnéticas, creo que me dijo, hacen vibrar los cornetes y se les reduce el tamaño. O sea, en vez de cortar, lo que hacen es que vibren y se reduzca el tamaño. Y que es lo que él me aconsejaba, si no me podía permitir las vacunas. Y que ya de paso, pues me haría la septoplastia, porque también el tabique influye un poquito. Así de frente no se ve nada, o sea, se me ve un tabique recto, pero cuando inclino la cabeza, el tabique asoma por aquí. Y no es que esté torcido así hacia un lado, es que hace una especie de curva rara. Bueno, os dejaré en pantalla mis resonancias para que veáis cómo están el tabique y cómo están los cornetes, pero no es algo que digas. Mira qué bonito. Y esta es mi cara por dentro. Ahí en medio se ve mi precioso nariz con esos cornetes hipertróficos que nos dejan pasar apenas el aire y ese tabique que tiene una forma de S. Y esto es lo mismo, pero desde arriba. También se puede ver que mucho aire no pasa. Total, que este médico me puso en lista de espera. Bueno, él no, porque él no podía. Por lo visto, el sistema informático de aquí no le dejaba ponerme lista de espera. Así que tuvo que irse al jefe de servicio para que él me pusiera la lista de espera. Estamos hablando de esto ya diciembre de 2016. Llega 2017 y en 2017 yo empiezo ya con los trámites de que me diagnostiquen de una vez el desdarlos, que es mi enfermedad rara. Porque yo ya sabía que la tenía, ya me había dicho un médico hace años atrás, pero ningún médico de cabecera de los que había tenido se habría preocupado jamás por esta enfermedad que me decían que no era nada o simplemente no tenían ni idea y pasaban de todo. Hasta que di con un médico de cabecera que aunque no tenía ni idea lo buscó por internet delante mío y me derivó a reumatología. Mi historia con reumatología ya os voy a contar el otro día porque también da para un vídeo largo. Pero largo. Total, que consigo el diagnóstico, me implico un poco más con todo esto de Llesdarlos, con la Asociación Nacional del Síndrome de Llesdarlos, todo esto. Voy traduciendo cositas también para la asociación sobre nuestra enfermedad, sobre los riesgos de la cirugía y todo esto. A todo esto yo era 2018, recordemos, me derivan en 2016 para la cirugía. A 2018 nadie me había dicho absolutamente nada. Llego a febrero de 2018, me presento en la unidad de otorgenar la oncología y le pregunto a la chica a la administrativa. Y me dice, ah sí, veo que estás aquí desde diciembre, me dice. Bueno, diciembre. Y dice, bueno, diciembre. Digo, sí, diciembre de 2016. Y entonces, claro, la cara de cambio dice, diciembre de 2016. Me cogió los datos y delante mío mandó un email a la unidad de programación para que iniciaran el preparatorio. Me dice, a más tardar, el lunes te estoy llamando. Esto fue un viernes. Me llama el lunes siguiente, que fue el lunes pasado, o no, el anterior. Estamos hablando de finales de febrero. Y me dice, tienes que hacerte ya la anuncia de sangre porque tienes el preparatorio el viernes. Fue todo como tan rápido. Y yo, a ver, ya va esperando 14 meses y ahora me metéis prisa. Pero bueno. El preparatorio, en vez de hacérmelo, en el hospital en el que me iban a operar, me eligieron en el materno infantil. Cuando fui al preparatorio en el materno infantil, había un montón de gente como yo que llevaba meses y meses y meses esperando cirugía y como no tenían citas del preparatorio, los estaban mandando al materno infantil. O sea, entre un montón de embarazadas y niñas pequeñas que necesitaban cirugía, necesitábamos gente que nos iban a pegar de la nid. Había un señor que le iban a hacer cirugía bariátrica, o sea, una reducción de estómago. Allí, en plan, llevábamos, yo no lo que menos llevaba esperando porque una señora me dijo que llevaba tres años esperando para que le arreglaran un tímpano reventado. Un desastre. Bueno. Hago el preparatorio, en el preparatorio aviso a la doctora que me atendió de que tengo esta enfermedad rara y le enseño los protocolos de anestesia. Me dice, bueno, esto enséñaselo a la anestesista y a la doctora el día de la operación. Yo me quedo un poco así porque, a ver, el mismo día que te van a operar de que no es un procedimiento sencillo, es un poco... luego me entero que la unidad en la que me van a operar, la UCA, la unidad de cirugía de alta resolución, no tiene ingreso. O sea, a las tres de la tarde me darían el alta y he patrón para mi casa. ¿Qué riesgo tiene esto? Pues tiene el riesgo de que con un desdaldos puedo sangrar, puedo tener una morragia así y además bastante abundante y que no, como yo me han dado el alta, estar en mi casa y tener que ir a urgencias corriendo. Y a mí me extraño mucho pero aún así yo sin el procedimiento llega a las dos de la mañana del viernes 2 de marzo a la UCA en la habitación con otra chica y llega la enfermera a la otra chica le pone tranquilizantes, le ponen enantium y transilium y a mí me ponen suero simplemente sin ningún tranquilizante sin ningún relajante ni nada. Y ahí ya dije no me operan. Lo que pensé en ese momento pensé no me van a operar. No me van a operar. Y efectivamente hacia las 9 y media de la mañana o así aparece el anestesia y la cirujana y le dicen a mi familia que se vaya que quiera hablar conmigo. La anestesista recuerdo que llevaba la bata ponía a directora y no lo vi más porque se quitó la bata y se la puso en el brazo y empezaron a hablar conmigo. Me empezaron a hablar de los riesgos de la operación y yo pero si ya lo sé ya sé que es una operación arriesgada ya lo había avisado varias veces. Y la cirujana insinúa que a lo mejor no debería someter a la operación. Hablando como si fuese una operación optativa y yo le contesté ya pero es que me gusta respirar. Me gusta respirar bien. No quiero pasarme 4 o 5 meses al año sin poder respirar. Entiendo que para ellos es un riesgo grave operarme pero para mí es un riesgo grave estar 5 meses respirando mal. O sea, vivo rodeada de olivos, vivo rodeada de cipreses porque Granada es la ciudad de los cipreses. Yo soy de Barcelona y yo los cipreses los había visto en los cementerios. Aquí tengo una avenida a dos calles que está llena de cipreses. Así que para mí es un riesgo. Es un riesgo grave y bueno me dicen que me van a derivar a la unidad de cirugía con ingreso del hospital Virgen de las Nieves que ya me llaman. Me voy a mi casa tranquilamente. Me llaman el lunes siguiente que me operan el día 9, viernes 9 otra vez en la UCA y le digo a la chica a la chica que ya la conocía que es la de la unidad de otorgen la neumología a mí no me han operado el viernes pasado en la UCAR porque es una operación de alto riesgo y me han derivado para para el hospital por eso. No sé si te acuerdas de mí solo es chica que tiene una falta de la rara. Me dice ay pues no me han dejado ninguna nota perdona lo siento mucho ahora te llamo con la fecha definitiva. Total que me operan este viernes día 16 bueno esto lo vais a ver más adelante probablemente en el Virgen de las Nieves que me van a ingresar teóricamente espero que sí como el preoperatorio lo suena hacer el día antes lo suena hacer un jueves yo el jueves voy a ir porque quiero saber quién me va a operar y quién va a ser el responsable de la anestesia para darle los papeles tenemos unos unas informaciones en la asociación sobre suturas y sobre anestesia la anestesia la traduje yo deprisa y corriendo porque claro me ha avisado así en plan que te esperamos en cuatro días y yo y me dio como el venga traducir a traducir a traducir a ver evidentemente como me han dado más tiempo he pulido la traducción la he puesto bonita y ya la he pasado para que la revisen y la pueden en la web de la asociación así que supongo que en breve estará colgada en cuanto a la cuerda me pondré los links en la descripción del vídeo pues que me voy a ir el jueves preguntaré quién es el responsable de mi operación y le llevaré los papeles porque en este caso pues la UCAR sí que sabía más o menos cuáles eran los riesgos pero no sé si no hay origen de las niñas lo sabrán porque no soy la primera vez que me encuentro un médico al que le digo tengo síndrome de lesdarlos y me mira con cara de ajá pocos médicos he visto que reconozcan que no saben lo que es pero con la cara pagan con la cara pagan y bueno esta es la primera parte del vídeo voy a grabar probablemente algo el día de la operación antes incidentemente porque después voy a estar drogi ésta salió el mismo viernes no sé si se verá pero tenía los ojos casi cerrados evidentemente no podía respirar por la nariz y y estaba hecho un asco la verdad y quiero grabar también después de la operación cosas que quería decir sobre la operación para que os hagáis una idea de lo que es por ejemplo las suturas me tienen que poner un desdoble de suturas ya me han operado otras veces no con la anestesia general fue con una anestesia local y por no suturar bien y quitar la sutura antes de tiempo me salieron queloides hasta tres veces se me reprodujo el queloide hasta que la última doctora que era dermatóloga me vio y dijo es tontería lo que han estado haciendo cuando pudieron haberte puesto el desdoble de suturas y dejarle la cicatriz más tiempo los puntos más tiempo en aquel momento no estoy diagnosticada simplemente esta dermatóloga dijo no, no te voy a quitar los puntos en una semana te los voy a quitar en dos y te voy a poner más puntos y por culpa de esas cuatro operaciones me faltó un trozo de oreja cuando en la primera o en la bueno en la primera no porque en la primera no sabían lo que pasaba pero en la segunda cuando yo dije oye que mi cicatrización es muy lenta cicatrizo muy lentamente por favor por favor dejame la sutura más tiempo mi caso tú que vas a saber deja a los médicos que hagan tres operaciones después la dermatóloga tiene razón hay que dejar la sutura más tiempo este es uno de los riesgos otro de los riesgos es el sangrado también lo mismo cuando me han operado la oreja normalmente me ponen me ponían cuatro puntos la última doctor me puso como seis o siete pues eso sangraba y sangraba varios días y yo iba al médico y me decía eso es que he dormido de ese lado digo no digo si soy consciente de que tengo aquí puntos que sangran que se abre hay que tener mucho cuidado duermo del otro lado que no soy tan tonta vale que no soy una niña tequenta que soy una mujer adulta pues claro eso que dices la oreja es sencillo pero el nariz me tienen que partir el cartílago aquí hay que partir cartílago y me tienen que suturar por dentro de la mucosa yo francamente preferiría que me suturaran por aquí porque como me salga un quisque por dentro es tontería si me vas a a vibrar los cornetes para aliviar las vías de aire y de repente me suturas mal aquí y me salga un queloide no me digas tú de que me sirve pero bueno ese es otro de los riesgos el sangrado el que me salga un queloide la cicatriz aquí he empezado a contaros otros problemillas que pueden haber durante las operaciones pero el audio se fue algo de que no se por qué así que os haré un vídeo ya más detallado más específico con mucho mejor explicado porque aquí solo estaba divagando y solo estaba hablando de memoria hay otro vídeo con su guión con sus cosas explicando bien 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 lo que puede pasar lo que no puede pasar y cómo prevenirlo en un quirófano cuando tienes el síndrome de lesdardos con todo esto que os estoy contando me diréis ¿de verdad te vas a arriesgar una cirugía? si no la necesitara no me arriesgaría si fuese porque me quiero pegar nariz porque no me gusta mi nariz porque no me gusta no soy sincera no me gusta mi nariz mi nariz es rara de narices un poco redundante si fuese solo por eso por estética diría mira pues no aguanto es mi nariz la he tenido toda la vida aquí se queda pero es que no respiro no respiro bien este año con el tema lluvias había estado lloviendo mucho y el ambiente ahora mismo está bastante limpio pero en cuanto deje de llover voy a estar empastigada hasta arriba todo el día más de lo que estoy ahora porque entran analgésicos y antihistamínicos voy a ir hasta arriba y no me apetece no me apetece he tardado mucho tiempo en pedir analgésicos fuertes y haber sido un poco tonta porque estos analgésicos me ayudan a dormir sin analgésicos no duelen porque duele pero no me gusta no me gusta estar sobre medicada pero llega un punto en que dices o estás sobre medicada o o no respiras es que no hay otro remedio entonces para evitar eso cirugía no me queda más remedio eso sí tomando las precauciones necesarias no todo lo posible todo lo que está en mi mano para que mis médicos conozcan el riesgo que corro que corremos todos en el quirófano y en el curso operatorio y hasta aquí toda esta pedazo de charla hasta supongo que el día antes de la operación no sé si el día antes o el mismo día depende no sé porque más igual me siento fatal y tengo que estar a la hora de ser una mañana en el hospital a lo mejor estoy demasiado nerviosa para grabar a lo mejor algún directo de Instagram o pongo algún vídeo en Instagram alguna cosa así no sé no lo tengo muy claro pero de momento esto es todo ya nos veremos cuando tenga la aire rota y los ojos morados y esas cosas bye y si lo has llegado hasta aquí déjame en comentarios si has tenido alguna experiencia con cirugía tengas o no una enfermedad rara o sea de esos trases quirúrgicos pueden pasar tengas o no alguna enfermedad rara aunque no solo busco más experiencia que eso sea explícame cómo ha sido tu cirugía buena mala regular cómo te han tratado cómo lo has vivido me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia con la cirugía y muchas gracias por llegar hasta aquí porque un vídeo de 20 y pico minutos es difícil de aguantar ole tú no 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 no